Salte por la ventana, por cardia en las rimas Te quemará el char, estará cansada la vecina Tengo el corazón guardado en la vitrina Mira lo que quieras, pero no lo toques niña De pequeño riñas hasta ser quien soy ahora Ahora hay niños que no se llevan colleja cuando es hora Por eso con 10 años llevan riñonera y escuchan al mora Tío a su edad peleándome con mi hermana por la consola Salí a jugar al campo por la coña sin saber qué hacer Compré algunas jugadas y empecé a aprender Con cada rey ya te supe que lo estaba haciendo bien Y sigo en el mismo campo, pero al menos sé por qué Estoy pisando fuerte, sin miedo a mi alrededor Estoy pendiente a todo como un francotirador No hay taquicardia, el pulso está a la perfección Seré dueño del tiempo cuando no me ponga el reloj Unos se fueron, otros quisieron volver Algunos se quedan y otros la cagaron otra vez Y entiendo por qué la gente siempre añora su niñez ¿Quién le dijera a ese niño que la culpa no es de él? Las mejores conversaciones son con el espejo Y las mayores decepciones son con el reflejo A veces sin quererlo me alejo y al ver la imagen completa Me quedo perplejo con tantas facetas Se me olvidó que echaron mentiras en tu receta Lento cual tortuga pero primero en la meta Se va a llevar la sorpresa todo aquel que al men le reta Fumo demasiado para dar estos saltos de atleta No me dejo convencer aunque sean buenas intenciones Prefiero empezar por el tejado y ni menciones A mi familia eso es un error mi brother No necesito combo pa' tumbarte ni dejarte flores Llega verano me desabrocho el North Face Logo guapo porque tengo barras no pa' todo Y uno de name el puto chazo que lo hace por gusto Y no por quedar bien soy stop de shame Muchos hermanos pero siempre soy Abel Y tú Caín tienes las manos manchadas Las heridas no duelen hasta que te madrugada La piedra me ha dicho cambia ruta está cansada Pero siempre que me caigo memorizo las pisatas Y te hachecen la pena la libreta par de temas Remas tanto que olvidas que los demás están en tierra Y yo mierda en la suela al lado de donde me llegas La película fue buena para tan malas secuelas No me canso de escribir la mierda que canto Me retracto de varios actos veces que no tuve tacto Pero más de confiar en quien nunca cumplió su pacto Vela sudan las palabras en tus actos La noche está tallada y soy yo el que habla solo Pensando en ella mientras quemo bronquiolos Siete de la mañana sin batería en el forno Dando vueltas en mi cabeza como un péndulo Fue un incrédulo Demasiado pensamiento en mi habitáculo Cierro el telón, la noche está callada y soy yo el que habla solo Dejando que mis ideas caigan a plomo La noche está callada y soy yo el que habla solo Pensando en ella mientras quemo bronquiolos Siete de la mañana sin batería en el forno Dando vueltas en mi cabeza como un péndulo Fue un incrédulo Demasiado pensamiento en mi habitáculo Cierro el telón, la noche está callada y soy yo el que habla solo Dejando que mis ideas caigan a plomo